Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa, levanta y probar tu comencia a rodar Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa, levanta y probar tu comencia a rodar No hace falta señal para que conectemos, estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos, tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Reládate, que no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Hey bebé, que pasé, después de esto pa'l hotel, el nene se puso tierno y trabo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la faera, el oe Y a mí que me gustan calles, como que le voy a meter Toma, 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 toma Tira camisa, tira, tira camisa, tira, tira camisa, levanta y probar tu comencia a rodar Tira camisa, 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 t